otra otra vez y es donde se ve el casino de aquí que grande se ve míralo eso es el casino pero ya donde está es algo grande que se ve el casino o eso no si hay gente en el casino i un recorrido que te manda por lo que te manda por lo que te manda por lo que van a robar la moto perdona después de volver a tener sí claro si tú tienes todos tus vehículos de todos todos que diría que sí 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 no 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 ni no no el coche que haya ya veces no puedo sacar Tengo dos gentes con neta, mira así Y no soy yo, eh Eso mismo estaba pensando yo Ahora le cambiaré la ropa Yo creo que se escucha el micrófono de mi Play Hola, yo soy Azul Ay, que flojito le di, Dios mío Venga, 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 que falta, venga, 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 venga No, no Yo no quiero ropa, hombre Yo no quiero ropa No quiero ropa, mi amor, en la tienda hay ropa Pero en la tienda hay, pico No, en la tienda hay ropa, amor Yo puedo ir a la tienda y comprar ropa Pero no puedo ir a la tienda y comprar un polo No puedo ir a la tienda y comprar un super coche Como ese, mira lo que es guapo, míralo Mira lo que me iban a dar Encima, yo prefiero que me den dinero A que me den ropa, pitú No puedo ir a la tienda, no puedo ir a la tienda Ashley Hola Mira Mira el coche que hay ahí, a veces me lo puedo sacar Tengo gente conectada, mirad Y ahora yo Eso mismo estaba pensando yo ahora, pico Ahora le llamearé la ropa Ah, claro, porque no está así No puede grabar por qué se me ocurre No puede grabar por qué se me ocurre No sé qué puede enseñar Grabar cómo, mi amor, está grabando Ah, no, no, nos faltaría una cámara A la cámara Asli Dime Hola Hola, yo estoy, ya estoy Ay, qué flojito le di, Dios mío Venga, 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 venga Espíritu, espéritu, espéritu, espéritu... Y ya está hació Y ya está ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Watch where you're going. There's no reason to freak out, okay? Seenster shithead. Help! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!